Vengo con intención de aprender de él, de todo el proyecto que lleva a cabo con su sobrino principalmente, cómo puede llegar a triunfar de esa manera y cómo nos pueda transmitir todo ese éxito, las formas de poder llegar a cabo. Saber sus mecánicas de trabajo, su mentalidad, cómo se preparan y entrar un poco en esas cabezas tan privilegiadas como la de Toni y que consiguen cosas tan importantes como las que están demostrando. Lo que me gustaría es cada día superarme a mí misma. No quiero ser mejor que nadie, pero sí me gustaría ser la mejor versión que puedo ser. Entonces es un ejemplo él que me gustaría llegar a alcanzar el día de mañana, que esté orgullosa de mi recorrido. Recibamos con un fuerte aplauso a Toni Nadal. Todos sabemos que el mérito, o sea, Nadal, Nadal es un chaval que, a ver, que no lo hace mal, pero el mérito es tuyo. Claro, faltaría más. Por eso estamos aquí. Pues mira, aquí tienes potenciales atletas. Sí, veo bastante. Hay alguno que no, pero hay alguno que ni contigo lograría hacer un servicio. Podría ser un reto, ¿eh? Bueno, en un momento, si es un servicio, tampoco lo ha logrado Rafael. Pero claro, es culpa suya, claramente. No, evidentemente no será culpa la mía. Por supuesto. ¿Quién saca? Pues ya sabes, si lo que oís esta noche no os interesa, recordad que es culpa vuestra. Señoras y señores, con Toni Nadal. Gracias, Toni. Muy bien. Gracias, bienvenido. Santi Millán. Luca. Siempre creí que Rafael sería bueno, pero siempre también pensé que sería complicado llegar. Bueno, fue más rápido de lo esperado, pero no fue fácil. Mi gran trabajo de motivación durante todos estos años ha sido hacerle creer a Rafael que la única posibilidad de éxito en esta vida pasaba por apasionarse por el trabajo. El talento inicial nunca es determinante. El talento final depende del talento inicial más todas las horas de trabajo y reflexión que tú pongas. Durante todos estos años, yo he de decir que yo he sido un entrenador tanto o más preocupado en la formación del carácter que en sí en la formación técnica. Más sirve la actitud que la aptitud. De nada sirve tener a un motivador si alguien no está dispuesto a motivarse. Nunca le permití a Rafael excusas. De hecho, he de decir que nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Yo quería que él supiera que todo en la vida o casi todo depende de él. Lo que determina el éxito es, creo yo, la perseverancia. Muchas gracias. Nada es fácil, mucho trabajo y a partir de aquí ilusión, motivación y seguir trabajando por aquellos sueños que puedas tener en el futuro. Tengo un proyecto personal y la verdad es que creo que con estas ideas parece que creo que puedo llegar. Si me lo propongo y pongo trabajo y esfuerzo, yo creo que puedo llegar. Tony Nadal nos ha dado una lección de lo que significa, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad. Y creo que muchos Family Bankers viven ese sentido de la responsabilidad cuando con sus clientes hablan de sus objetivos, de sus ahorros, de sus inversiones y de cómo conseguir, gracias a las inversiones, los objetivos de la familia y personal. Gracias.